Sí, muy bien, Micaela. Muy buenos días, chicos. Buenos días, Mica. Buenos días, chicos. Ahora sí, vamos a empezar la clase. Ah, ¿ves un videíto, chicos, que acabo de mostrar? ¿Sí? ¿Pudieron ver? ¿Pudieron observar? Sí. Lía, ¿pudieron observar el video, Lía? A ver, Lía, ¿sí? ¿De qué se trató el video? ¿De dónde? ¿De qué se trató el video? ¡El semáforo! El semáforo, ¿verdad? Del semáforo. A ver, chicos, el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema. ¿Qué tema será? A ver, con el curso de personal social, ¿sí? A continuación les voy a mostrar la diapositiva. Esperen un momentito. Espérenme. ¿Qué? A ver. Mira, mira. ¿Dónde esperes a mi papá? Voy a jugar a la gente. A ver, chicos, esperemos la pantalla de mi diapositiva. A ver, el tema que vamos a aprender el día de hoy, chicos, se llama, lleva como título, la educación vial, ¿sí? La conducta vial. ¿Qué será la conducta vial? A continuación vamos a aprender qué cosa será la conducta vial o la educación vial. A ver, ¿qué será la educación vial? Es la práctica, es la práctica o en relación al cuidado, protección de las personas que transitan, ¿ya, chicos? Es la práctica o la protección de las personas que transitan en la calle, ¿ya? Vamos a ver cómo las personas nos podemos cuidar cuando estamos en la calle, ¿sí? La educación vial tiene como propósito evitar los accidentes de tránsito, chicos, ¿ya? A ver, a continuación vamos a ver, ¿qué estamos observando en pantalla en la calle, ¿verdad? ¿Qué estamos observando en pantalla? El semáforo. El semáforo, ¿verdad? El semáforo. El semáforo, ¿para qué sirve, chicos? ¿Para qué sirve el semáforo? Para apagar el carro y avanzar. Muy bien, Micaela, el semáforo cumple la función de avisar a los carros o a las personas para que se puedan detener o puedan parar, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, el semáforo tiene tres colores, ¿verdad? Hay tres círculos dentro del semáforo. Cada color significa algo. Cada color tiene un significado diferente. A ver, ¿qué significado tendrá el color rojo, Lian? ¿Sabes, Lian, qué significado tiene el color rojo del semáforo? A ver, Lian. ¿Sabes qué significado tiene el color rojo? El color rojo significa detenerse, parar, ¿sí? El color rojo significa detenerse, parar, que el carro tiene que parar. El color amarillo, ¿qué significa el color amarillo? Prevención, pensar, reflexionar antes de manejar. Y por último, el color verde, ¿qué significa el color verde? Que puedes pasar, que el carro recién puede avanzar. Cada color, chicos, cada color tiene su significado. Rojo para avanzar, no, para parar. Verde para reflexionar. Y, no, amarillo para reflexionar. Y verde para avanzar, ¿sí? A ver, Lian, ¿qué era el semáforo rojo? ¿Qué significa el semáforo rojo? Que los carros tienen que parar. Muy bien, que los carros tienen que parar, muy bien. Micaela, ¿qué significa el semáforo de color amarillo? Prevenir. Prevenir, ¿verdad? Pensar antes de manejar, ¿verdad? Y por último, el color verde. ¿Qué significa el color verde, James? ¿Dónde está mi amigo James? Oh, ahí está James. James, ¿qué haces echado, James? James, ¿qué significa el semáforo de color verde? Avanzar. Avanzar, muy bien, chicos. Rojo para parar, detenerse. Amarillo para reflexionar, para prevenir. Y verde es para avanzar, ¿sí? ¿Qué esos tres colores del semáforo significan? Eso. Muy bien, a continuación. ¿Qué estamos observando en la pantalla, Brianna? A ver, Brianna, ¿qué estamos observando, Brianna? Observo, yo... A ver, dígame lo que observa. Yo observo un... Yo observo... Yo observo que un niño estaba cruzando la calle. Muy bien, ahí estamos viendo en la primera imagen unos niños que quieren cruzar la calle, ¿verdad? Esos niños quieren cruzar la calle. Entonces, no hay semáforo. ¿Y qué es lo que están haciendo esos niños? Están parando con sus propias manitos, así le están diciendo al carro que se detenga para que ellos puedan pasar, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Chicos, pero eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. No podemos decirle al carro que se detenga. Porque ese carro de repente no nos obedece y nosotros vamos caminando. Y ese carro nos puede atropellar, ¿verdad? A ver, en la siguiente imagen, ¿qué estamos observando? A ese niño que está corriendo, ¿verdad? En la pista. Ese niño está corriendo en la pista. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, Micaela, que estamos observando? Están cruzando unos niños en la calle. Están cruzando la pista, ¿verdad? La pista. Pero, Micaela, observa el semáforo. ¿Qué color está el semáforo? Verde. Verde. ¿Y verde qué significa, Micaela? Avanzar. Avanzar, que puede pasar, ¿verdad? Y por eso esos niños están avanzando, están cruzando la pista. Porque el semáforo que está aquí, este semáforo, les está indicando que pueden pasar. Es decir, si el semáforo está de color verde, estos niños pueden pasar. Pero si el semáforo está de color rojo, ¿qué es lo que va a pasar, Lía? Que los carros, es decir, que los carros pueden avanzar. ¿Seguro, Micaela? A ver, cuando el semáforo está de color rojo, significa que los carros tienen que parar, tienen que detenerse, ¿ya, Lía? Si el semáforo está de color rojo, los carros tienen que detenerse y parar. Para que las personas puedan cruzar la pista, ¿sí? Muy bien. Ahí estamos viendo. Ahí también estamos viendo, chicos, a dos personas que van a cruzar la pista, ¿verdad? ¿Por qué? Y miren cómo está el semáforo. Ahí está el semáforo y esas personas están cruzando la pista. Muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en la imagen, Brianna? Está sucediendo una guita jugando para tiros y el carros está cruzando. Muy bien. ¿Y eso estará bien o estará mal, chicos? Mal. Mal, ¿verdad? Está mal. Nosotros, nosotros no podemos jugar en la pista. Es muy peligroso. ¿Por qué? Miren ese carro. Miren ese carro. Está avanzando, está avanzando. Y estos niños están jugando fútbol en la pista. Lo cual puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Puede ocasionar un accidente. ¿Cierto? Por eso debemos prevenir ya, chicos. No podemos jugar en la pista, ¿sí? Pueden pasar muchos accidentes. Muy bien. A continuación, ¿qué más estamos observando? A ver, Micaela, ¿qué observamos? Un niño jugando con una pelota en la pista. ¿Verdad? Un niño que está jugando ahí con una pelota en la pista. Muy bien, Micaela. ¿Y qué está sucediendo, Micaela? Ese carro casi lo atropella al niño, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Ese niño casi lo atropella al niño. El semáforo no está. ¿Cómo, Micaela? ¿No te oigo? Dime. El semáforo no está. Ah, es que no hay semáforo en ese lugar. Chicos, hay lugares, hay lugares en los cuales no hay semáforos, ¿sí? No en todos los lugares hay semáforos. Por ejemplo, ahí en la imagen que estamos viendo, en ese lugar, no hay semáforo. Lo cual nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar atentos, Brianna. Por ejemplo, espérame, Brianna, un momentito, mi amor, espérame. Si estamos observando, por ejemplo, Brianna, espérame un momento, amor, espérame, ¿sí? Y si estamos observando, chicos, que está viniendo un carro hacia la dirección que nosotros estamos, debemos colocarnos en un lugar seguro, ¿sí? Chicos, no podemos jugar en medio de la pista. Y mucho menos cuando no hay semáforos, ¿sí? Porque es muy peligroso para ustedes. Muy bien. Dime, Brianna, ¿qué cosa? ¿Me querías decir de nuevo? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo te escucho? Ahí yo, como yo quería ir a otra sala, ahí no había semáforo, pero ahí estaba una publicidad que explicaba a los cargos y las personas. Muy bien, Brianna, muy bien, muy bien. Gracias por decir, mi amor. Muy bien. Brianna nos acaba de decir que vio que un policía estaba indicando a los cargos, ¿verdad? Hay algunos casos, chicos, en donde no hay semáforo y entonces el policía tiene que intervenir. Si no hay semáforo y hay demasiado tráfico, el policía tiene que intervenir y tiene que hacer de semáforo. Tiene que indicar a los cargos que se paren, tiene que indicar a los cargos que avancen, ¿verdad? Tienen que indicar a los cargos... Buenos días, Miss. Buenos días, Dana, buenos días. El día de hoy estamos aprendiendo el tema de la conducta vial, ¿sí? De la conducta vial. A ver, ahí está, muy bien. A ver, ¿qué estamos observando en la pantalla, Dana? Está, estoy observando este, un carro que va a atropellar a la, a la, no, a la, a la adulta. A una persona, a una mujer, ¿verdad? Muy bien, Dana. Dana, ¿y por qué esta persona va a atropellarlo? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, miren, observa bien, ¿qué es lo que está haciendo? No, 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 seguro está, está hablando con alguien, seguro no se ha dado cuenta. Muy bien, muy bien. Sí, pues, ¿estará bien cuando una persona está manejando su cargo y a la misma vez habla por el celular? ¿Está bien eso? No, ¿verdad? No está bien porque puede ocurrir un accidente. Así como lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Esa persona, esa señora está manejando su carro y está hablando por celular, ¿verdad? Y no se da cuenta que la persona que está delante está ahí y la puede atropellar, ¿verdad? Y esa señora también, miren cómo está, está hablando por celular y no se da cuenta. Chicos, por eso, por eso ocurren los accidentes, porque hay personas, hay personas que son irresponsables, ¿sí? Que hablan por el celular y no se dan cuenta a la hora de manejar y atropellan a las personas. Y por otro lado también hay personas que están en la calle y esas personas caminan y al mismo tiempo hablan por el celular. Y de repente esa persona camina y no se da cuenta que por el otro lado viene un carro y también la puede atropellar, ¿verdad? Por eso es muy peligroso utilizar el celular cuando estamos manejando y también cuando estamos en la calle, ¿sí? No podemos caminar también. Cuando estamos con los papitos también, chicos, y la mamita del papito está con el celular, ustedes le tienen que decir que no deberían utilizar el celular porque puede ocurrir un accidente. Chicos, es muy peligroso cuando estamos en la calle. Dime, Brianna, te escucho. Dime, amor, te escucho. Dime, amor, te escucho. Dime, amor, es que como te digo hay algunos lugares en donde no hay semáforos. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente, porque no hay muchos carros y no hay mucho peligro. Por eso es que no hay semáforos en algunos lugares, ¿sí? A ver, ¿qué estamos observando? James, ¿qué observamos en pantalla, James? ¿Activa tu audio, James? Observamos a un adulto que está viendo el celular y no ve hasta a dónde va. Muy bien, ahí estamos viendo, ver, hay dos imágenes ahí, observamos. Hay una persona, está con el celular, ¿verdad? Está manejando, está chateando, ¿verdad? Con el celular. Chicos, ¿ustedes han visto que cuando han estado, cuando han subido un carro, por ejemplo, el carro de su papá, el carro de su mamá, y su papito ha estado agarrando el celular. Es muy peligroso, ¿verdad? Porque puede ocurrir accidente. Miren cómo esta persona está utilizando, chicos, el celular, está mensajeándose, está en el WhatsApp, seguramente. Miren, aquí está esta persona, está en el WhatsApp. Y no se da cuenta que adelante de él, adelante del carro, hay una persona, ¿verdad? Por estas cosas, por el uso del celular, puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en pantalla. Por eso, cuando vemos a una persona, por ejemplo, los papitos o los mamitas que tenemos ahí sus carritos, debemos decirle que no utilice el celular mientras maneja, ¿ya, chicos? ¿Le van a decir eso a sus papás? ¿Sí? ¿Micaela? ¿Sí? ¿Le vamos a decir eso a los papitos cuando están manejando? Muy bien. Muy bien, chicos. No podemos manejar el carro cuando estamos utilizando el celular. Muy bien. O no podemos utilizar el celular cuando estamos manejando. Verá, chicos. Muy bien, ¿qué estamos observando en pantalla, Lía? Lía, ¿dónde está mi amiguito Lía? A ver, ¿qué estamos observando en pantalla? Chicos, ¿por qué no los veo en su sitio? A ver, ¿por qué no los estoy viendo en su sitio, Dana? ¿Dónde está Dana? Digo, todos tienen que estar en su sitio, ¿sí? Deben permanecer sentaditos en su lugar. No los estoy viendo. ¿Dónde está en este? Dime, Micaela. ¿Puedo ir al baño? Sí, mi amor, Anda, puede ser. Muy bien, chicos. A continuación, a ver, ¿qué estamos observando en pantalla? Dana se ha ido al baño un ratito. Ya no aguantaba ya. Ah, ya no, ya está bien, ya está bien. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué estamos observando en pantalla, Brianna? Porque un señor se ha pasado de esto y la niña se va a buscar. Muy bien. A ver, chicos, atención. Estamos observando, miren, esa persona, ese carro. Está manejando, pero ¿estará en la pista o está fuera de la pista? A ver. Ese hombre que está manejando, ¿está dentro de la pista o está fuera? Está fuera de la pista, ¿verdad? Está yendo por un lugar que no debería transitar. Ese carro no debería estar yendo por ahí. ¿Por qué? Por ese lugar solamente deberían transitar las personas en bicicleta, ¿ya? No, este carro. ¿Ya, chicos? Ahí está. No está respetando, chicos. No está respetando este carro. También puede ocurrir un accidente, ¿sí? Puede ocurrir un accidente. Puede atropellar a esta persona que está al costado. A ver, ¿qué más observamos, James? James, a ver, James. James, active su audio, James. Quiero que me diga qué es lo que está observando. James, a ver, James. Está ahí mi amigo James. Parece que no me escucha, James. A ver, James. James, estoy llamando a James hace una hora. James, activa tu audio, James. Activa tu audio, mi amor. James, ¿qué pasa que no me estás escuchando? James, debemos prestar atención ya, James. Tenemos que prestar atención. Buenos días, Valentina. Buenos días, chicos. Hay que escuchar la clase. A ver, le preguntaba a James, ¿qué cosas estamos observando, James? Hay una chica que no se ha puesto el cinturón. Muy bien, una señora, una chica que no se ha puesto el cinturón de seguridad, ¿verdad? Chicos, el cinturón de seguridad puede salvar vidas, ¿sí? El cinturón de seguridad puede salvar vidas. A ver, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que ocurre si esta mujer está manejando su carro y no se ha colocado el cinturón de seguridad? Y de repente le ocurre un accidente. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? A ver, ¿qué es lo que puede pasar con esta mujer, Micaela? Se accidenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar, chicos? Si esta persona, si esta mujer no utiliza cinturón de seguridad y de repente choca, choca, su carro choca, esa persona se puede lastimar mucho. A veces cuando no se utiliza el cinturón de seguridad y ocurre un accidente, esa persona puede ir volando. Con el impacto del carro, puede salir del carro y se puede golpear por cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Por eso es importante utilizar el cinturón de seguridad. Si en caso ocurre un accidente, esta persona va a permanecer en el carro. Pero si no utiliza el cinturón de seguridad, esta persona va a salir volando del carro por el fuerte impacto del carro, ¿ya, chicos? Por eso es importante utilizar siempre el cinturón de seguridad. Y no solamente, a ver, atención, no solamente utiliza el cinturón de seguridad de la persona que está manejando el carro, sino también todas las personas que están dentro del carro. Aquí está el papá, ahí está la hija, el bebé también, ¿ya, chicos? Todas las personas que están dentro del carro tienen que utilizar su cinturón de seguridad, ya, 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 ya. Todos tienen que utilizar su cinturón de seguridad, chicos. Muy bien. A ver. Ahí está. A continuación, ¿qué estamos observando, Nana? A ver, ¿qué observamos, Ana? ¿Qué es lo que vemos en pantalla? ¿Me está preguntando a mí, Miss? Sí, mi amor, te estoy preguntando a ti, Dana. ¿Qué es lo que estamos observando? Estoy observando varios carros. Varios carros estacionados, ¿verdad? Están parados esos carros. A ver, quiero que observemos este lugar que estoy encerrando aquí. A ver, estoy encerrando aquí. Este lugar, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está mostrando? Este lugar nos está mostrando y nos está diciendo que aquí solamente se pueden estacionar las personas que tengan alguna discapacidad, ¿sí? Solamente las personas que tengan discapacidad. Por ejemplo, si una persona que está bien, que está perfectamente bien de salud, se estaciona ahí, ¿estará bien o estará mal? A ver, estará mal, ¿sí? Si una persona que está bien, perfectamente de salud, se estaciona ahí, ¿está mal? Porque ahí solamente se estacionan las personas que tienen discapacidad, que están enfermas, que están mal, chicos. Por eso. Muy bien. Ahí estamos viendo. Muy bien. Ahora vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora, chicos, que hemos aprendido. A ver. A ver, ¿de qué hemos hablado el día de hoy, James? A ver, James, ¿de qué hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado de... Hemos hablado... Hemos hablado de... ¡Del semáforo! ¡Del semáforo! Micaela, Micaela, no lo ayudes, Micaela. Cada uno me va a decir qué cosas hemos aprendido el día de hoy, James. James, según tu apreciación... ¡Del semáforo! Según tú, ¿qué has aprendido, James? Según tú, a ver. Les he mostrado, chicos. Les he mostrado, a ver, el semáforo. A ver, les he mostrado el semáforo. Vamos a recordar. A ver, este... James. James, ¿qué significaba el color rojo del semáforo? ¿El color rojo? ¿Qué significaba el color rojo? ¿De acuerdo? El papel... ¡Mira, te escucho! ¿Qué era, mi amor, el color rojo? ¿Qué significa? Rojo amarillo. A ver, James. Para parar. Muy bien. Para parar. Muy bien, muy bien, James. Muy bien. Rojo para parar. ¡Dana! Dana, tú entraste un poquito tarde, ¿no, Dana? ¿Sabes qué significa el color amarillo? Sí. Ambar. Ambar. ¿Qué significa el color amarillo, el color ámbar? Amarillo para... Miriam, ya, Dana. Muy bien. Muy bien. Para reflexionar, ¿sí? ¿Cuánto? Verde. Micaela, ¿qué significa el color verde? Micaela, ¿qué significa el color verde del semáforo? Avanzar. Avanzar. Muy bien. Avanzar. ¿Qué fue? Avanzar el carro. Muy bien. Ahí estamos viendo cómo los niños están deteniendo el carro, ¿verdad? Ahí estamos viendo. El semáforo está en verde y estos niños están avanzando porque el semáforo me está indicando, ¿verdad? Si el semáforo está en rojo, ¿qué es lo que tiene que hacer? El carro tiene que parar, ¿verdad? Si el semáforo está en rojo, el carro tiene que parar para que las personas puedan pasar. Si el semáforo está en amarillo, los carros están avanzando y tienen que reflexionar y tienen que ir parando despacio, ¿sí? Y si el semáforo está en verde, el carro tiene que avanzar, seguir su camino, ¿ya, chicos? También hemos visto cómo los niños juegan en medio de la pista, lo cual está mal porque puede ocurrir accidentes, ¿ya, chicos? Tenemos que prevenir y tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Ahí está, ese niño no se está cuidando, está mal, chicos. No debemos jugar en la pista, en donde habitan los carros, no podemos estar en donde están los carros porque pueden ocurrir accidentes, ¿sí? Uno nunca sabe, uno nunca sabe, ¿sí? Nosotros no podemos jugar, pero el carro, pero los carros, no sabemos cómo las personas manejan o si las personas son responsables o irresponsables. Ahí estamos viendo la irresponsabilidad de las personas cuando están manejando, ¿verdad? Están utilizando el celular, lo cual está mal. No se debería utilizar el celular mientras manejamos. ¿Sí, chicos? Muy bien, eso hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido acerca de la educación vial, ¿sí? Hemos aprendido acerca de la educación vial, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido? Educación vial, ¿verdad? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros cuando estamos en la calle, cuando estamos transitando en las calles, ya, chicos? Muy bien, ahora sí, culminamos y les voy a dejar la tareita, a ver. La tarea de este curso, que este curso es de personal social, la tarea está en la página 131. Página 131, ¿sí? ¿Ya apuntaron, chicos? A ver, Micaela apuntó. A ver, Lian, no lo veo, Lian, porque desactivó su cámara. Lian, ¿por qué estás activando su cámara, Lian? Yo pienso que no estás, Lian. Chicos, cuando desactivan sus cámaras, yo estoy pensando que no está el alumno, no está el niño. Por eso debemos mantener nuestra cámara activada, ¿sí? Y también para poder verlos y poder preguntar, ¿ya? Muy bien. Lian, ¿ya apuntamos la página de la tarea? ¿Sí? Mi mamá ya buscó la página y la encontró. Muy bien, muy bien, chicos. La página es la página 131 del libro de personal social, chicos. Eso lo vamos a realizar a las 11, ya falta poquito, a las 11 lo vamos a desarrollar en la clase de desarrollo de tareas, ¿sí? Muy bien, ahora sí me despido de ustedes y nos vemos a las 11 de la mañana. Hasta luego, Lian. James, Belén, Dana, Ethan, Valentina. ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos en un ratito! Chau gente Chau chicos, nos vemos